Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix Hoy les muestro como sin bajar programas pueden achicar una fotografía para poderla compartir fácilmente en sus redes sociales La página es muy sencilla de usar y tiene muy poca configuración tiene dos opciones para la compresión aquí la que dice Lossy y Lossless aunque en esta que dice Lossless que significa sin pérdida casi no se nota la reducción de la foto o del archivo de imagen y en Lossy que indica que va a haber alguna pérdida de datos en el archivo que van a comprimir de todos modos no es muy notoria entonces yo selecciono Lossy como está aquí me voy a seleccionar mi archivo aquí tengo ya uno le doy a abrir y me sale este mensaje de que lo está cargando aquí pone el porcentaje que lleva aquí ya terminó de cargarlo y abajo nos menciona el tamaño que tenía antes en la foto original y como va a quedar después ya comprimido en la foto que vamos a obtener con esta barra podemos ver como quedó el archivo de imagen y como estaba antes es únicamente recorrerla para un lado y para otro y como pueden ver no se nota mucho la diferencia aquí nos dice de que tamaño quedó en porcentaje a un 63% del tamaño original que es bastante bueno y abajo ya nos da varias opciones una para salvarlo en Google otra para salvarlo en Dropbox aquí este botón es para comprimir otra imagen y también tenemos aquí la opción de bajar el archivo que es la que les voy a mostrar yo le doy aquí a descargar su archivo nos pregunta en donde lo queremos guardar y aquí me menciona un archivo que yo tengo instalado que es un visor de imágenes pero en este caso no quiero verlo ahorita sino nada más guardar el archivo le doy a guardar el archivo le doy a aceptar y ya queda listo se guarda en el lugar que tengamos predeterminado para guardar nuestros archivos en el navegador pues eso es todo yo le voy a dar cancelar porque no le voy a bajar la la foto ahorita ya la ya la tengo descargada si les gustó mi video por favor denle like también si pueden compartanlo en sus redes sociales y otra opción es que se suscriban a mi canal me ayudan bastante les agradezco que lo hayan visto hasta la vista que lo hayan visto hasta la vista